Para o lo yure so que bota Elegua o para o lo yuti y para mo yupaco Para o lo yuti y para mo yupaco so que bota Elegua e chololo tío Mamura elegua e chololo tío O paraguayo eque O paraguayo eque Elegua o puni oto Bolo, 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 ya tú, tu mami Bolo, bolo, elegua, ya tú, tu mami Papá, o moña la guana, mo perere, piafona, cheira, bo Bolo, 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 ya tú, tu mami Bolo, 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 ya tú, tu mami Bolo, 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 b